La promotora de los grandes seditos, la promotora de los grandes espectáculos, vamos a bailar, sigue la cumbia Cumbia, hoy me goza Porque tú la pedías, porque tú la reclamabas, se llama, la roba marido O sea tú Para las mujeres más bonitas ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella una roba marido, no lo ves ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una gama y ella es un calzón perdido, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Corro cuatro cervezas con cualquiera que apuesta No puede compararse nunca, nunca Una señora de respeto como yo Que ella es fumadora, pues todo lo intenta, contarte a otra parte, pues mentiras de suerte No puede compararse nunca nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Y yo digo, quédate con ella, no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella una roba marido, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera que apuesta No puede compararse nunca, no puede compararse nunca, una señora de respeto como yo Que ella es fumadora, pues todo lo intenta, contarte a otra parte, pues mentiras de suerte No puede compararse nunca, no puede compararse nunca, no puede compararse nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Para las chicas inseparables de Betis, Italia Para la gente de Pampa y Pampa Para la gente de Cocina Fadit, Lima, Perú Saludos para Miguel Torres, Salud obra y el Carlos Cueyo Y toda la gente de Lima La gente de Cocina Fadit Nuestro oficiador exclusivo